Que miren, tengo muchísimo, muchísimo cabello Les hice un video compartiendo mi rutina de skin care Y ahora me están pidiendo mi rutina para el cabello Y ahorita que me puse un aceite que me voy a bañar, se lo voy a enseñar Miren, este es el aceite, se llama Dash Miren, es este de por acá, que yo ya tengo rato usándolo Miren, ya va casi menos de la mitad, o casi la mitad, no menos de la mitad Ya casi se me acaba Este aceite yo lo compré en la tienda de TikTok De hecho, aquí va a salir el carrito, pero también lo venden en Amazon Y también se lo dejé en mi lista de Amazon, ahí en el link de mi perfil Y este la verdad que me gusta mucho porque está hecho a base de puros, hierbas naturales Miren, hasta pueden notarlo Huele bien rico, tiene canela, tiene romero Ya saben que todo lo que tenga romero es bueno para el pelo Entonces, pues yo llevo ya bastante tiempo Yo llevo como dos meses usándolo Pero este solamente se usa dos veces por semana Y pues las instrucciones dicen que te lo pongas en todo así el cuero cabelludo Te lo masajes y te lo dejes durante cuatro horas Yo y algunas personas que he mirado también en las reseñas Se lo dejan toda la noche, yo también me lo dejo toda la noche Y miren, la verdad que sí me ha crecido bastante No es por nada Y uno se va dando cuentas porque tiene fotos Miren, aquí les voy a dejar una foto de cómo tenía mi pelo Aquí ya más o menos me estaba creciendo Y ahorita como lo tengo, miren Me llega como a la mitad de la chichi Me llega hasta aquí Entonces ahorita lo que hago Ya me lo puse Me voy a bañar Pero antes de bañarme me voy a estar poniendo una mascarilla hidratante Miren, es esta de Terramar Hasta tiene aceite de argán y macadamia Entonces yo lo que hago es dividirme el cabello en cuatro partes Me lo humedezco y me aplico la mascarilla Esta la compré en Amazon Se la voy a estar dejando en mi lista Ya me trancé el pelo Entonces voy a esperar de 15 a 20 minutos Y ya me meto a bañar Ya me salí de bañar Yo me lavé el cabello con este shampoo de Terramar Que es anticaída También tiene extractos naturales de árnica, romero y limón Así que ahora nos vamos a desenredar el cabello Y antes de desenredármelo Me voy a estar aplicando el Living Conditioner de Beyond Beauty La verdad me gusta mucho porque Te ayuda a que se te desenrede más rápido Y así evitar que se te caga más pelo Entonces aquí me voy a estar aplicando el Living Conditioner Miren es este de por aquí Y como pueden ver se te desenreda bien fácil Siempre tienen que desenredar el cabello de abajo hacia arriba Y miren bien rápido que te lo desenreda Y ya por último me voy a aplicar el acetito de Terramar Que esto también lo pueden encontrar en mi lista de Amazon Y me gusta mucho porque Lo puedes aplicar en cabello húmedo Y en cabello seco Recuerden que antes usaba la línea de Olaplex Toda la línea Pero están bien caliñosos Y aparte están bien chiquititos Entonces se me acabaron Y dije Ay no quiero gastar Pero así me ayudaron Me ayudaron mucho En recuperar mi pelo después de la decoloración Pero ahorita Pues ya Solamente estoy utilizando esos productos Y la verdad que me ha ayudado mucho mi cabello Ya pues como les digo Me aplico el acetito de Terramar Le hago un poquito de scrunch a mi cabello Y esa es toda la rutina que hago para mi cabello Ahorita que se me seque Se los voy a enseñar para ver como se me mide Y pues ya se me está secando mi cabello Como pueden ver Este se mira más brilloso Se siente bien suavecito Miren Bien suavecito que se siente Y es la segunda vez que me aplico la mascarilla Y también como pueden ver El aceite me ha ayudado bastante Porque como les enseñé las fotos Tenía mi cabello como por aquí Entonces me ha crecido bastante Aparte que miren Tengo muchísimo, muchísimo cabello Manifestamos este 2024 Tener una cabellera hermosa Manifiestan también Manifiestanlo